Así yo para llegarme de ti Mi refugio será tu cuerpo Y mi tierra tu diente de trigo en flor Simpático, serio, un poco bromista Y un poco romántico, eso también En mi tiempo libre me voy a una vuelta al campo de césped O a la montaña con mis amigos Luego en mi casa cuando me pongo a hacer la tarea Me pongo a escuchar mucho en el polandino Y se me quedan grabadas las canciones Soy bueno, estudiando Es algo notable una vez Es que la salienta también Antes nunca me emocionaba, pero vamos a decir Hasta pronto Y esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que intento olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver Tú sabes, dime mi amor Con tu amor Y qué dolor nos quedó Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinal Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, me duele el amor Corazón espino, corazón espinado Corazón espino, corazón espinado Corazón espino, corazón espinado Corazón espino, corazón espinado ¡Gracias!